Yo les voy a enseñar en esta partida Cómo jugar con el poderosísimo Y deliciosísimo Blitzcrank, amigos Voy a hacer un Blitzcrank que rota Y rota muchísimo Mis puercas galácticas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Morrito Senpai, el más guapo de todos los creadores de contenido Soy guapo, guapo, lo sé Muchachos, el día de hoy vamos a jugar nada más y nada menos que al poderosísimo Blitzcrank Ok, estamos a fecar Perdónenme, vayan dejando su like por ese bailecito sabroso Recuerden que si dejan su reacción y dejan un comentario de lo que sea Morrito, te ves guapo Morrito, me dejó mi novia Morrito, hoy foché Lo que ustedes quieran, déjenme Imaginemos unas cosas chingonas Tírense un chiste en los comentarios Y el que tenga más likes, no le voy a dar un carajo Pero va a recibir mucho amor de mi parte Y pues nada, las reuniones como siempre están aquí abajito Vamos a darla Ok, policía Yo les voy a enseñar en esta partida Cómo jugar con el poderosísimo y deliciosísimo Blitzcrank, amigos Voy a hacer un Blitzcrank que rota Y rota muchísimo Es más, mi plan es gankear incluso más que el jungla, locos Puta, qué ofertón Para que preparen el aniceto Para que preparen la colita Vayan lubricándose Porque se viene el Blitzcrank hiperturbo Por eso nos trajimos Depredador Qué elegancia la de Francia Oye, ¿y si roto para mí, güey? ¿Trae flash ese, güey? Sí, sí, sí Ay, hijo Ay, cómo Mira, Jesus Cállate Y no mames Se cagó el tipo, ¿eh? Pero muy criminal Güey, cómo me caga el escudo de ese pendejo, güey Cubre un chingo de daño, güey Y prácticamente todo Está bien estúpida esa mierda Tiene razón lo que dice Buenas noches Toma, ¿ya ven cómo se llama el panteón, amigos? Pinche seri, güey Oh my god, güey Pinche seri, cabrón Pinche seri Si lo matas, ¿no? Sí, sí lo matas Nice No mames No me tocó asistencia, güey Pensé que la serie iba a tener más daño, güey Pinche Brantes papel, güey No le hizo daño, güey Qué pido Mientras tanto en el cancro de Jokaskarud Oye, chino ¿Por qué te muteas? ¿Te molesta que esté grabando videos Mientras tú haces stream, amigo? No, amigo Pero no molesta ¿Me puedo mutear si quieres, amigo? Oye, oye Ven, 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 ven Voy para allá Dime que traes eso Estoy re lejos, compadres Vete, vete, chino Vete Vete Me voy, me voy Vete, morro Ya me morí No Chino El día El día que hagas objetivos Cuando el mid esté, güey Ese día, güey Me pasa lo mismo en top, güey A la verga A la verga Me llevo Tu tío ¿Dónde está el muchacho ese? Nice No mames Oye, chino Oye, chino ¿Crees que...? No sé A ver Deja que venga la serie Porque si no Los matamos Los matamos ¿Albrant? No, amigo Es que debiste haber esperado a la serie Si te dije Hay muchos minions Los matamos Los matamos Yo me puse a tanquear minions, güey Amigo Pero me están matando los minions a mí, güey O sea, literalmente me pude hacer nada Vamos a dejarlo en que salió bien, güey Salió muy bien Yo serví de bait, amigo Claro Mira, ¿quieres que los humille? No, no lo hagas No lo hagas, esponja ¿Cuál es un baneo del chino, güey? No Amigos Es un memito Memesito, perdón Escribe en el chat Mi mouse se desconectó Se desconectó Mi mouse Es una época tan confusa ¿Dónde está el muchacho? Está aquí el pantheon Está aquí, mira Ya, me morí Está aquí el pantheon Está aquí el pantheon Ah, bueno, yo Tenía ambición aquí Vale, verga Ah, me voy a largar A gankear otros lados, la verdad ¿Qué pasó el canal? ¿Eh? A ver A ver Ah, ya me vi Amigos Soy un soporte Necesito oro Se curó el guard, güey No mames Qué pendejo Estaba subígula De verdad Estúpido Y la cagué, güey Vamos a ayudar a estos imbéciles Vamos, morro No alcanzo el pinche caballo Yo también Ah, ah No, mames Espere, espere, espere Ah, me llegó al oscurito, güey A huevo Vamos, Eli Vamos, Eli Porque tú Gordito de mis sueños Pido a Dios Que quiera ser mi dueño ¿Te gusta, amigo? Ah, amigo Me estás ignorando, perra Ya estás bien, culero Ya estás bien, culero Ya se murió el pinche pateón A la verga, güey Mordidita Le pinche hicieron la sumisión de mollera A la pendeja Una mordidita Ahí, ahí, azul Ahí, azul, güey Mira, mira, mira ¿Traes ulti? Güey, 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 güey Ven, ven, ven A ver No, no traes ulti Pero ganamos Ven, ven, vamos Shh, shh, shh Haga el ruido, güey Haga el ruido, güey Tengo miedo, amigo Ah Corre, corre Nos vamos por el hoyo Vente Corre Corre Es que vienen silas, güey Uy, vamos por el silas Vamos por el silas Bueno, si es que se queda No, 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 pero Hacemos tiempo Culo, si no gastas la R Culo, si no gastas la R Culo, si no gastas la R Bézimo Creo que el silas está ahí en el arbusto Me voy a ir a base ¡A huevo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, el rojo, güey! Trae a rojo, güey ¿Por qué no me transporto? ¡Ah, qué buena, qué buena! ¡Y no me tocó asistencia! ¡Chingas a tu madre, pinche Riot Games! ¡Venga las palabras! ¡Chinga a tu madre! Y se dice, very nice Que sí tiene muebles y muchas cortinas ¡Ahhh! Yo jalo Cortinas sobre todo, güey ¡No mames! ¿Es qué? ¡Y se rinde, güey! ¡Vete a la verga! ¡No, mames! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se rindieron? ¿No íbamos tan... ¿Qué? Oigan, ¿no íbamos tan acá o sí? No, a ver Pinche... Me cae gordo el pinche nuevo tablero de posiciones y el progreso y ese pedo me caga, me caga Me caga Morrito Senpai Rey de humildad, él siempre fue Morrito Senpai es Cuando juega LOL con sus compás Es realmente muy feliz